hola muy buenas tardes buen día en esta ocasión vamos a abrir un paquete de armas ya que contamos con 623 águilas quería juntar todavía casi las 700 pero bueno game love tiene una promoción ahorita en el juego en el juego de modern combat 5 así es que están casi a mitad de precio de sus águilas 550 de 700 que estaban normalmente nos vamos a abrir 10 paquetes de armas a ver que nos salen nosotros bueno están igual 150 y 1300 vamos a de una vez a comprar bien pues vamos a abrir el primer paquete que creen que no salga se ve bonito en la caja vamos allá uno por uno ningún problema vamos a aprovechar esta promoción puro diamante ya lo sabemos y el primero un arma de juicio muy bien hecho como ven falta 9 vamos a ver esto de un jalón bueno todas ojo del terror abrimos esto el octavo paquete uno por uno primero este diamantes diamantes vamos a ver todo perdón perdón muy bien la del artillero una escopeta lsn-2sb el modelo vamos otra vez otro paquete tararán uno por uno ¿verdad? vamos a ver todos y otra vez la escopeta sigamos abriendo vamos a abrir más paquetes una de petardo muy bien creo que vamos a la mitad vamos por el cuarto vamos para acá muy bien sigamos abriendo que nos que nos sale muy bien vamos a ver que nos sale uno por uno ahora nos salió este blanco acá así francamente ahora tal vez sea el lujo del terror que les dije vamos por el último paquete este es todo en jalón ¿verdad? muy bien vamos a ver no se salía nada de petardo petardo encargado como vemos aquí suelto de este nos quedamos con 73 águilas y pues miren paquetes de armas a ver 10